No van a contar con las enfermeras en los hospitales porque estamos cansados, que nos tienen muertas de hambre con un sueldo insignificante, irresorio y simbólico. Prácticamente parecemos damas voluntarias para que cuando nosotros venimos a protestar por las instituciones de nuestros compañeros, por las malas condiciones en las que estamos laborando, vengan estos delincuentes armados a pretender silenciarnos nuestra voz a través del miedo. Nosotros no somos delincuentes, el arma que tenemos es la razón, una inyectadora, un insumo para trabajar. Pero si el día que nosotros salgamos a protestar somos agredidas, usted señor Nicolás Maduro Moros y quienes comanden esta cuerda de delincuentes armados son los responsables que ese día en ese hospital se suspendan definitivamente los servicios de enfermería. Como a través del sector salud creemos que el señor Nicolás Maduro Moros cuando se habla de que va a ingresar la ayuda humanitaria, él tiene como un parestado. Lamentablemente yo tengo que decir que cuando aquí se anunció que venían insumos unas 57 toneladas de medicamentos de China, de Rusia, se habló que venían a Ricardo Vaquero González, mejor conocido como Bolívar en Caracas, al Pérez de León en Petare y un hospital en el estado de Bolívar, creo que es de Ruiz Paz. Y lamentablemente tengo que decirle al país que una vez más se demostró que el señor Nicolás Maduro miente. Utiliza la salud como un arma de defensa, pero nosotros no queremos que la salud sea politizada, nosotros queremos insumos y lamentablemente cada vez que el gobierno habla y lo dijo, lo reconoció públicamente el señor Carlos Rotondaro cuando dijo de que aquí se escondían los medicamentos para utilizarlos como un arma política, algo que es reprobable, es un crimen de lesa humanidad. A través de la Cruz Roja venezolana y de la Cruz Roja internacional van a ingresar la ayuda humanitaria. Señores, la vida no tiene plazo de espera y lo hemos dicho. Muchos venezolanos han muerto esperando que ingrese la ayuda humanitaria. Señores de la Cruz Roja, yo creo que si aquí no hay que burocratizar, aquí no hay que partidizar, estamos de acuerdo, pero la ayuda humanitaria tiene que ingresar de manera inmediata porque, repito, es la vida de los venezolanos lo que está en riesgo. Quizás los de Reimen se enferman y tienen donde irse a tratar sus enfermedades. Los venezolanos, los venezolanos de a pie, los que cobramos menos de 5 dólares al mes no tenemos ni siquiera para ir a un hospital y cuando ya hagamos un hospital los trabajadores no tenemos como atenderlos. Nosotros creemos, ojalá llegue la ayuda humanitaria, ojalá ingrese los medicamentos porque nosotros, esa es el arma que necesitamos, inyectadoras, insumos, medicamentos y por supuesto unos salarios dignos para nosotros poder seguir en Venezuela luchando contra la enfermedad y la muerte. Y el que va a estar perjudicado es el ciudadano de a pie, el que tiene que ir a un hospital. Por eso que es importante que en esta fase de lucha, y les voy a decir a la población, cuando usted ve a una enfermera deambulando en el metro con su uniforme sucio, no la critique. Esa enfermera no tiene cómo lavar su uniforme. Cuando usted ve a una enfermera deambulando en una camioneta, montada en una camioneta o caminando porque el sueldo no le permite pagar un pasaje con las medias rotas, no la critique. No es que es una enfermera cochina, es que el Estado venezolano, el que tiene que garantizarle un salario digno, un salario que le permita mantener limpio su uniforme, comprar un uniforme nuevo, no está cumpliendo con su trabajo.